1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Si ves ya que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Hola, soy Samantha Galarza, cuento con 17 años de edad Represento a la cooperativa de taxis Orquídez de los Andes Y los invito a que este sábado se den cita al Instituto Tecnológico 8 de noviembre A la coronación de la reina del sindicato Gracias Hola Hola, soy María Belén Loaiza Aguirre, cuento con 17 años de edad Represento a la cooperativa de camionetas Unión Piñaciense Y les hago la cordial invitación para que este sábado 18 de junio se den cita en el ITO Que se llevará a cabo la elección y coronación de la reina del sindicato de choferes profesionales de nuestro cantón Los esperamos 4, 1, 2, 3, 4 Rumba Ella quiere su rumba Rumba Ella quiere su rumba Si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Hola, soy Gisela Loaiza, cuento con 17 años de edad Represento a la cooperativa Altiplano Orense Les hago una cordial invitación para que se den cita este sábado 18 de junio En los patios del Instituto Tecnológico 8 de noviembre Para que disfruten de un evento galante En el cual se va a elegir a la nueva soberana del sindicato cantonal de choferes profesionales de piñas Hola, soy María José Bolareso Represento a la cooperativa de transporte STAC Cuento con 16 años de edad Les hago la cordial invitación para que se den cita este sábado al gran evento De la elección de la reina del sindicato de choferes profesionales de piñas Ya que con su presencia dará mayor realce a este evento Gracias 1, 2, 3, 4 Rumba, sí, ella quiere su rumba Rumba, sí, ella quiere su rumba Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 12, 13, 15, 16, 20, 13, 15, 17,77 Gracias.